¡Suscríbete al canal! 3 gramos de levadura fresca, en lugar de la de polvo, esta es una levadura que viene en taquitos que tenemos aquí, fresca 130 gramos de leche, lo he pesado, bueno la receta que yo he cogido viene pesada La leche tiene que estar tibia, o sea, le he metido 10 segundos en el microondas, no puede estar fría Luego también, 100 gramos de azúcar 75 gramos de mantequilla que esté así como empomada Una pizca de sal, una pizca de aceite para untar luego el molde Aquí tengo unas almendras fileteadas para echar un poco por encima y decorar Para darle aroma, el aroma característico que tiene el rosco Aquí tengo ralladura de limón y ralladura de naranja También vamos a utilizar la yema de un huevo y otro huevo que vamos a utilizar luego para pintar Aquí tengo un chorro de ron añejo y agua de azahar Y luego aquí tenemos lo que es las frutas y las sorpresas y otro poco de mantequilla Porque un truco que he visto para que no se nos escape el agujero del centro Es utilizar un disco de estos, que lo tengo ya aquí preparado Con la bandeja del horno puesta con papel Así que vamos a intentarlo, lo que os digo, por segunda vez en esto de vacaciones Y a ver si nos sale bien y podemos colgar el vídeo Os voy a poner como siempre un poco más cerca a la zona de trabajo Para que lo veáis mejor, que vamos a marcar bien los procesos y los tiempos Bueno, lo primero que vamos a hacer es disolver en los 130 gramos de leche La levadura Echamos la leche, que como os he dicho tiene que estar tibia Y vamos a disolver con ayuda de una cuchara la levadura Primero deshacemos un poco así bien con las manos Y ahora echamos y vamos a disolverla bien Y cuando esté bien disuelto Esto lo vamos a dejar reposar 15 minutos Así está bien disuelto Y ahora lo vamos a dejar reposar 15 minutos Bueno, reposados los 15 minutos Ahora vamos a tamizar casi toda la harina Vamos a dejar un poco, por si acaso luego nos sobra Cogemos un... así, vamos a dejar esto así Así, más o menos Y vamos a tamizar la harina en un bol más grande Esto es un proceso que se usa mucho en repostería Para evitar encontrarse luego impurezas Y ya está todo tamizado Y ahora aquí en la harina la vamos a hacer un agujero en medio Así como si fuera un volcán Y le vamos a añadir los 100 gramos de azúcar Echamos los 100 gramos de azúcar Y le vamos a añadir las ralladuras de limón y de naranja Ahí, mezclamos un poco Vamos a utilizar una pala Vamos a hacerlo con la mano Y ahí, ahora Le vamos a incorporar la leche Con la levadura Ahí en ese agujerito que nos queda Y una vez añadido esto Sin utilizar la harina de los bordes Vamos a hacer una papilla Así que nos queda una papillita espesa Bueno, cuando ya se ha espesado esto Vamos a añadir la cucharada de ron A la yema del huevo Un poco de sal Menos de media cucharada Y la mantequilla empomada Y también tenemos aquí el agua de azar Se lo vamos a echar para darle al roscón Ese sabor característico Que le da el agua de azar Mmm, que bien huele Y ahora todo esto hay que mezclarlo bien Tenemos que mezclarlo bien Con la resqueta Enseguida cuando podamos Tenemos que ir a la mesa A trabajarlo Pero en este caso a la tabla Vamos a espolvorear La harina que nos ha quedado aquí La tabla Y ahora vamos a echar aquí Así Y vamos a ir Amasando ya con la mano Aunque se nos quede un poco pringoso No importa Ya nos vamos ayudando Con la mano y la rasqueta Tenemos que hacer así Con movimientos envolventes Lo queda pegado Con la rasqueta No hay que hacerlo encima de la tabla Se puede hacer encima del marmo de la cocina Yo era para que me veáis bien de frente Y no tengamos que andar cambiando La cámara de sitio Tiene que quedar una masa pegajosa No hace falta tampoco Que no nos quede Un poquito más de harina Igual si necesitamos Al final Son los 350 gramos 320 más o menos Que hemos echado antes Y los 30 que tenemos aquí Encima de la De la tabla Y ahora La vamos a dejar posar Durante 10 minutos Tapamos Y dejamos posar 10 minutos Que luego la vamos a dar otra vuelta Pasados esos 10 minutos Volvemos a amasar un poco Ya es para que se relaje un poco la masa Tenemos que Conseguir Que se despegue de la mesa En este caso de la tabla Vamos a mover unos minutos Cuanto menos harina echemos mejor Lo que pasa que También tenemos Tenemos que ser cautos Pero tampoco tenemos que Quedarnos cortos Nos tiene que quedar una bola Bien fina Y bien lisita Para que luego no nos de ningún problema A la hora de subir Y ahora Vamos a untar el bol Con un poquito de aceite Con ayuda Al papel de cocina Así Vamos a coger nuestra bola Y la vamos a meter dentro La vamos a tapar Y la vamos a dejar En un sitio cálido Para que no le entre nada de aire Porque si le entre aire Se hace costra Tiene que doblar su tamaño No es el tiempo que va a necesitar Para doblar su tamaño Así que la voy a poner ahí Y cuando vea que ha doblado su tamaño Os digo el tiempo que ha tardado ¿Os parece? Ya ha doblado su tamaño Ha tardado una horita y media Ahí puesto a temperatura ambiente En la cocina Entonces ahora Lo vamos a sacar de aquí del bol Con ayuda de la rasqueta Y lo vamos a amasar ligeramente Con movimientos así envolventes Vamos a ir amasando Nada, un poquitín Un poquito para darle Un poco de elasticidad Vamos a darse unas vueltitas Y esta bola la vamos a tapar Y la vamos a dejar Que se relaje unos 15 minutos Mientras tanto Tenemos ahí el aro metálico Y la vamos a untar con mantequilla Vamos a coger este alito Que tenemos aquí Y la vamos a untar con mantequilla por fuera Porque luego va a ir el rosco Ahí puesto Vamos a dejar en medio Tenemos el papel preparado Y a esperar esos 15 minutos Bueno, a verte un poco la imagen Para que veamos todo Ya ha estado 15 minutos Tenemos la bola aquí Vamos a hacer un agujero en medio Y atravesamos las manos Hasta el otro lado Ahí Y lo vamos cogiendo así Para que se nos vaya poniendo redondito Tenemos que hacer hueco Para que nos quepa Nuestro disco Así Muy bien Y ahora si Ponemos aquí Y vamos redondeando Para que nos quede bien redondito Ahora lo vamos a dejar Como lo vamos a meter En el horno Y lo vamos a dejar un rato ahí Para que fermente Vamos a aprovechar y vamos a meter Dos figuritas Vamos a untar un poco por aquí Voy a meter por aquí una figurita Tengo dos A ver donde tengo la otra Aquí Ya sabéis que se suele meter un haba Y el que encuentre el haba Es el que paga el roscón Bueno, ahí lo tenemos Y ahora lo que vamos a hacer es Dar una manita de huevo batido Bien por todas partes Para que nos quede igual Por todas partes Eso va a permitir Que no se nos reseque la masa Dentro del horno Ahora que va a ir fermentando Y ahora lo que os digo Está bien pintadito Y lo vamos a meter en el horno Para que fermente Pues no es el tiempo Os lo digo en un rato Yo voy a poner el horno a 60 grados Ya os informo Bueno, mirad como ha subido Ahora vamos a untarle Una botina de huevo más Muy poquito Con mucho cuidado no se nos baje Ya hemos puesto el horno a 160 grados Con fuego arriba y abajo Vamos A colocarle las frutas Así un poco salteadas No soy muy de frutas Así que le pondremos Un poco así variadas Un par de guindas Un poquito verdes también Hay que tener muchísimo cuidado Para que no se baje Que aquí es donde se me murió el otro Así, así Un poquito aquí rojo Un poquito aquí rojo Aquí tenemos agua y azúcar batido Aquí le vamos a echar unos chorretones No mucho, simplemente para que coja ese aspecto Que suele quedar perlado Un poquito así No mucho, eh Así Y aquí tengo unas almendras Fileteadas Venga, y con todo esto Lo vamos a tener 25 minutos En el horno En el horno Bueno, 20 minutos Con 20 vamos a ver cómo queda Y a ver si nos sale un rosco Como Dios manda Y después de 20 minutos en el horno Lo hemos sacado Y aquí está el resultado ¿Nos ha quedado un roscón de reyes? Buenísimo Ahora solo falta Quitarle el arito del centro Cuando se enfríe Preparar el chocolate Y ya sabéis A untar Bueno, y con esto hemos acabado La campaña de navidad A partir de la próxima receta Ya lo sanito Para recuperar la línea Y ya